Muy bienvenidos, Shushan Purim Sameach. Feliz Purim aquellos que viven en Yerushalayim y en aquellas ciudades que tienen una muralla desde la época de Yeshua. Así es como se estipuló lo que era Shushan Purim. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio de hoy. Primero compartiendo la página. Vamos a estudiar hoy el Dav Hei, quinta página de Masajet Shabbat. Estábamos viendo un caso en el cual una persona había tirado un objeto desde un dominio privado a otro dominio privado, pasando por un dominio público. Si eso, el dominio hacía Anahá, o el espacio aéreo de un dominio hacía Anahá o no hacía Anahá. ¿Bien? Entonces dice, Bejitema. Ahí es donde está marcado en amarillo. Dice, Bejitema, Ajaname Bim Korah. Y si dices que aquí, en nuestra Mishnah, también se trata de un dominio techado. Y por eso el pobre o el dueño de la casa quedan obligados a ofrecer un jatat. Aunque hayan realizado el levantamiento y el depósito del objeto en un lugar que tiene una superficie de 4x4 tefajil. Es decir, habíamos dicho que, según una opinión, para que se llame que alguien hizo a Kirá, levantar un objeto o Anahá, tiene que haberlo hecho de un objeto que estaba sobre una superficie de 4x4. Y la mano, que es el caso que nos trae la Mishnah, no tiene una superficie de 4x4 puños. Entonces, estábamos tratando de analizar quién era el que traía esa enseñanza. Dice, entonces, Atinaj Bereshut Ayahid Mekorah. Eso está bien cuando el levantamiento del depósito del objeto lo realizamos en un dominio privado techado. Como en los casos donde el pobre lo puso y lo agarró de la mano del dueño de la casa que estaba adentro. Bereshut Arabim Mekorah Mijayad. Pero cuando alguna de estas acciones fue realizada en un dominio público techado. Como en los casos donde el dueño de la casa puso el objeto o lo agarró de la mano del pobre, que estaba afuera. ¿Acaso se puede decir que queda obligado a ofrecer un jatad? Deja, Amar Rabshmuel, Bar Yehuda, Amar Rabiaba, Amar Rabun, Amar Rab. Pero ¿cómo puede ser si dijo Rav Shmuel Bar Yehuda en nombre de Rabiaba? ¿Qué dijo Rabun en nombre de Rab? Amar Abir Jefes Arba Amot Bereshut Arabim Mekorah Patur. El que traslada un objeto en Shabbat a lo largo de cuatro amot, es decir, un amá, es un codo. Es decir, unos dos metros. Dentro de un dominio público techado, está exento de ofrecer un jatad. Debido a que un dominio público techado, no se parece a ese dominio público en el que se situaban las banderas del campamento de las tribus de Israel en el desierto. Cuando acampaban alrededor de Mishkan. Es decir, todo lo que son los reshuyot, los dominios, lo aprendemos igual que las previsiones de Shabbat las aprendemos de la construcción del tabernáculo. Los dominios lo aprendemos de cómo estaba organizado el campamento de Israel en el desierto. Y debido a que todas las labores prohibidas en Shabbat, incluida la de trasladar un objeto, se aprenden de la construcción del Mishkan o de su montaje y desmontaje, en el desierto el dominio público no estaba techado. Quien traslada un objeto a un dominio público techado, queda exento de ofrecer un jatad por no hacer la labor de manera que se hacía en el desierto. Entonces, ante la imposibilidad de establecer nuestra Mishkan, de establecer que nuestra Mishkan sigue la postura de Rabi, la Gemara presenta otra solución. Entonces dice, Entonces esa Mishkan en la que vemos que no es necesario realizar el levantamiento o el depósito del objeto, desde un lugar que tenga una superficie de cuatro tefajim por cuatro tefajim. ¿Quién es el Tana que la enseñó? A Jerem y este Tana son otros sabios. Es decir, los Tanaim, los sabios de la Mishkan, se referían a Rabi Meir como Ajerim, porque fue alumno del Tana, el Isha Ben Abuya, conocido como Ajer, el otro, después de haber denegado el judaísmo. Entonces, así es como le llaman a Rabi Meir, es decir, Ajerim. Es decir, esta Mishkan seguiría la opinión de Rabi Meir, de Taña, como se enseñó en una veredita. Ajerim Omrim, los otros sabios dicen, En un caso en el que alguien lanzó un objeto a una distancia de cuatro motos, dentro de un dominio público, y otro lo recibió. Si el receptor se quedó en su sitio y recibió el objeto, el lanzador queda obligado a ofrecer un jatat, ya que él llevó a cabo el levantamiento del objeto y su fuerza el depósito. Acar, Mime, como Bequivel, Patur. Entonces, si el receptor se movió de su sitio y corrió en dirección al objeto y lo recibió, el lanzador está exento de dicho corban, de dicho sacrificio. Pues fue la fuerza del receptor la que hizo el depósito del objeto, al interceptarlo y no la del lanzador. La Gama va a analizar la ley expuesta en la veredita y demuestra cuál es la opinión de los otros sabios, de decir, de Rabi Meir, dijimos. Aquello que dice la veredita, que si el receptor se quedó en su sitio y recibió el objeto, el lanzador queda obligado. ¿Cómo puede ser? Si necesitamos que el depósito se haga en un lugar de cuatro por cuatro tefajim, de superficie, y la mano del receptor no tiene esa medida. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Se deduce de aquí que según el que enseñó esta veredita, que es Rabi Meir, no es necesario que el levantamiento o el depósito de un objeto se haga en una superficie de cuatro por cuatro tefajim. Bedilma. Pero quizá. A lo mejor, lo que dijo Rabi Meir, la opinión de Rabi Meir en la veredita, es que únicamente el depósito no es necesario hacerlo en un lugar de cuatro por cuatro. Pero sin embargo, el levantamiento, sí es necesario que se haya hecho en un lugar de cuatro por cuatro para que la persona esté obligada a traer el Corban Jatash. Vean a Hanami. Y además, respecto al depósito, también cabe dudar. Dilma, Depashit, Canfé, Bekibla. Quizá la veredita se refiere a que el receptor desplegó la esquina de su manto y lo recibió en él. De Ika, Nami, Anahá. Ahora, acaso, perdón, caso en el que hubo también un depósito en un lugar de cuatro por cuatro, por lo que hay pruebas de que según otros no sea necesario, perdón, no hay pruebas de que según los otros, es decir, Rabi Meir, no sea necesario que el depósito del objeto sea realizado en un lugar de cuatro por cuatro tefajim. Amarrabiaba, viejo arrabiaba. Batnitin, Kegon. Shekibel bitraskel veiniach algabé traskel. Es decir, ¿qué es lo que dice aquí? Rabiaba dice en nuestra Mishnah, perdón, nuestra Mishnah, se refiere a un caso en el que el pobre o el leño de la casa levantó el objeto de una cesta y lo depositó también en una cesta. Que medía cuatro por cuatro tefajim, de Ikanam y Anahá, situación en la que además de un levantamiento hay también un depósito en un lugar de cuatro por cuatro tefajim. Lo que explica por qué el pobre o el leño de la casa quedaron obligados a ofrecer un jatán, una ofrenda delictiva. La Gemara pregunta y dice, ¿Pero cómo puedes decir que el objeto fue levantado en una cesta? Si en la Mishnah está escrito, que la persona tomó el objeto o lo depositó en la mano de su compañero. Después en la Gemara, tane traskel shebeyado. Enseñó a la Mishnah como si estuviese escrito en una cesta que tenía en la mano. Hatinach traskel bereshut hayahid. Entonces la Gemara sigue preguntando sobre esta interpretación y dice, está bien que haya obligado a ofrecer un jatán cuando la cesta la sostenía el dueño de la casa en un dominio privado y el pobre puso o agarró el objeto de la cesta. Ya que en estos casos, el pobre hizo el depósito, el levantamiento de este en un dominio privado. Ella traskel shebeyashut a rabim, pero cuando la cesta se la sostenía el pobre en un dominio público, la cesta se considera un dominio privado, ya que tiene una superficie de 4x4 tefajim y el pobre la sostiene en una altura de más de 10 tefajim. Y en un caso así, dije el principio de estira y baja la pared, es decir, gud ahid mehidza, que hace que las paredes de la cesta se extiendan virtualmente hasta el suelo, convirtiendo la cesta en un dominio privado. Es decir, es como si tuviese un espacio de 4x4 con paredes hasta el suelo y si yo lo tengo por encima de 10 tefajim, estoy creando un espacio que sería un reshut ayahid. Entonces, a fin de cuentas, el balabait puso o tomó de algo que está en un reshut ayahid y lo pasó a otro reshut ayahid. Por eso, entonces, ¿por qué el dueño de la casa se queda obligado a ofrecer un colbán jatad, un sacrificio de jatad, por haber sacado un objeto a la calle? Lema de lo que revillosi de revilludá. ¿Acaso debemos decir que nuestra Mishná, que no la considera un objeto privado, no sigue la opinión de revillosi, hijo de rabí Yehudá? De Tanya, pues enseñaron una veredad a revillosi y el hijo de rabí Yehudá dice, Si una persona clavó una estaca en un dominio público y colocó en su extremo superior una cesta, Si alguien lanzó desde el dominio público un objeto y este se posó sobre la cesta, el lanzador quedó obligado a ofrecer un jatad por haber trasladado un objeto en Shabbat de un dominio público a un dominio privado. De ahí que revillosi ve revilluda, porque si nuestra Mishná siguiera la opinión de revillosi el hijo de revilluda y tratara de un caso en el que el objeto fue puesto en una cesta o fue agarrado de ahí, cuando extendió el dueño de la casa su mano hacia afuera y puso un objeto en la mano del pobre que estaba afuera en la calle con la cesta en la mano porque quedaría obligado a ofrecer un jatad, una ofrenda delictiva. Es decir, está sacando un objeto de un dominio privado que es la casa a otro dominio privado que es la cesta. Entonces la Gemara concilia nuestra Mishná con la opinión de revillosi el hijo de revilluda y dice, hasta el tema revillosi ve revilluda incluso se puede decir que nuestra Mishná sigue la opinión de revillosi el hijo de revilluda. Atam le malame asara. Ahí en el caso de que la estaca la cesta estaba más de 10 de Fajim. Es decir, cuando dijimos que infringió cuando puso un objeto del dominio público la cesta. ¿Por qué? Porque la cesta estaba por encima de 10 de Fajim. Es decir, a un metro de altura. Y en ese caso rige el principio de estira y baja la pared. Es decir, que es como si las paredes de la cesta llegasen perdón, llegasen hasta el suelo y entonces se considera la cesta como un dominio privado. Ajá, le matame asara. Por el contrario, aquí en nuestra Mishná el pobre tenía sujeta la cesta a menos de 10 de Fajim del suelo. Y por lo tanto, al no tener paredes de 10 de Fajim de alto, no se considera un dominio privado sino parte del dominio público. Entonces, seguimos tratando de analizar esto y dice así, cuestionó Rabi Abau, la interpretación de Rababa. ¿Acaso está escrito en la Mishná que tenía una cesta en la mano? que está escrito en la Mishná que era en la mano que lo puso o de la mano que lo tomó. ¿Cómo se puede decir que el objeto fue levantado de una cesta o recibido en ella? El amar Rabi Abau. Más bien, así es como dijo Rabi Abau. La Mishná trata de un caso en el que el pobre o el dueño de la casa bajó su mano por debajo de tres de Fajim del suelo y ahí recibió el objeto. En ese caso la mano se considera como el suelo del dominio en el que se encuentra la persona, cumpliéndose la condición de levantar o depositar el objeto de un lugar de cuatro por cuatro de Fajim. Les pregunta la Gemara y dice, ¿Cómo puedes interpretar decir la Mishná? Y está escrita en ella que el pobre estaba de pie afuera y una persona que está en esa posición no puede bajar tanto la mano. Contesta la Gemara y dice Besotá, Beshojá, perdón. La Mishná se refiere a un caso en el que el pobre estaba agachado y por eso la mano estaba cerca del suelo. Viva el tema y si quieres otra respuesta te diré, Beguma, que el pobre estaba de pie dentro de un hoyo y su mano estaba cerca del borde del hoyo. Le iba de tema Benanás y si quieres otra respuesta te diré que se refiere a una persona que es de pequeña estatura, es decir, un enano, o es una persona de estatura pequeña así puede acercar la mano a menos de tres de Fajim del suelo aún estando de pie. Amarraba, dijo Raba Acaso habría de molestarse el Tana en enseñarnos cualquiera de estos casos complicados para explicar cómo se transgría la previsión del Shabbat de trasladar un objeto de un dominio a otro en Shabbat. Es decir, es muy complicado el caso en el cual la persona estaba agachada y no es un caso normal, entonces la Mishnana no nos va a enseñar un caso excepcional de esa manera. Entonces, enseñaría un caso regular. Si podría enseñar lo mismo fue un caso mucho más simple. Él amarraba, más bien, dijo Raba que la explicación es la siguiente, Yadosheladam Hashubalokearba la mano de la persona es tan importante como él como un lugar de cuatro por cuatro de Fajim de superficie. Ya que quien agarra un objeto con la mano suele prestarle atención para que no se caiga y por eso se considera que está bien cuidado como en un lugar de cuatro por cuatro de Fajim. Y por lo tanto, aunque el levantamiento o el depósito del objeto se realicen en ella, la persona transgrede una ley de la Torah y queda obligado a ofrecer un jatat. Rejen ki atá Rabin amar Rabi Yohanan. Y así mismo cuando llegó Rabin a Babel desde Israel dijo el nombre de Rabi Yohanan Yadosheladam Hashubaló Yarbá Alorba. La mano de la persona es considerada para la persona como un lugar de cuatro por cuatro de Fajim. Y dice también Rabi Yohanan dice Amar Rab Abin Amar Rabi Elatar Amar Rabi Yohanan Dijo Rabab Abin que dijo Rabilay el nombre de Rabi Yohanan. Si una persona lanzó un objeto a una distancia de por lo menos cuatro amot es decir unos dos metros dijimos dentro del dominio público o desde el dominio público a un dominio privado y el objeto pasó en la mano de su prójimo es decir se posó ¿verdad? El lanzador queda obligado a ofrecer un jatat y la cámara pregunta y dice Maika Mashalan ¿qué es lo que nos está enseñando Rabi Yohanan con esto? Aquí aprendemos y vemos que la mano de la persona es considerada como un espacio de cuatro tefajim por cuatro tefajim. Pero si eso ya lo dijo Rabi Yohanan una vez ¿por qué habría de repetirlo? Explica la Gemara y dice Mahu de tema Hanemile Eja de Achebe Hu de Yadeh Rabi Yohanan tuvo que enseñarnos que en este caso también la mano es como un lugar de cuatro por cuatro tefajim porque podríamos haber pensado que eso es cierto cuando el mismo cuando él mismo el que iba a trasladar el objeto le dio importancia a la mano como en los casos en los que se pone en la Mishnah donde el pobre o el dueño de la casa desde un principio tenían intención de poner el objeto en la mano de otro o agarrarlo de ella pero aquí cuando él mismo no le dio importancia a la mano como en el caso de la persona que lanzó un objeto y cayó en la mano del otro sin haber tenido la intención explícita de ponerlo ahí diríamos que no es así y que aún si se tiene o no intención de ponerlo en la mano del otro esto se considera tan importante como un lugar de 4x4 tefajim es decir ya sea con intención o que cayó accidentalmente en la mano de la otra persona o sea se considera que tiene 4x4 ¿por qué? porque no es una cuestión de cómo yo la importancia que yo le dé sino que es un hecho establecido Amar Rabin Amar Rabilay Amar Rabi Yohanan otra enseñanza de Rabi Yohanan y dice dijo Rababin que dijo Rabilay en nombre de Rabi Yohanan Amad Bin como Bequibel Hayab cuando alguien lanzó un objeto a una distancia de 4x4 dentro de un dominio público y otra persona lo recibió si el receptor se quedó en su sitio y recibió el objeto el lanzador quedó obligado a ofrecer un hatat ya que él hizo el levantamiento del objeto y su fuerza el depósito de este Acarmi me comó Bequibel Patur pero si el receptor se movió de su lugar y corrió en dirección al objeto y lo recibió bien el que lo lanzó está exento del Corban Hatat pues en este caso fue la fuerza del receptor la que hizo el depósito la Anahad del objeto al interceptarlo y no la del lanzador Tania Namají también se enseñó en una veredad a Karim los otros sabios le dijimos a Rabi Meir dicen Amad Bin como Bequibel Hayab si la persona está quieta en su lugar y recibió el lanzador queda obligado traer un Hatat pero si el receptor se movió y lo recibió el lanzador está exento va de Rabi Yohanan preguntó Rabi Yohanan una persona lanzó el objeto y él mismo se movió de su lugar y corrió en pos del objeto y antes de llegar al lugar donde este iba a caer lo recibió ¿cuál es la ley? es decir yo tiré el objeto y yo mismo lo recibí también en este caso el lanzador queda obligado a ofrecer un Hatat o está exento de hacerlo la camarada se extraña de la pregunta ¿qué duda tiene Rabi Yohanan? seguro que queda obligado ya que él hizo tanto el levantamiento como el depósito la camarada explica ahora la lógica que dio origen a la ruta dijo en un caso en el que dos fuerzas distintas generadas generadas por una misma persona realizan la labor prohibida como en este caso en el que la misma persona que lanzó el objeto lo interceptó en medio de su trayectoria y no llegó hasta donde la fuerza inicial que tendría que haber llevado es la duda que tenía Rabi Yohanan que no 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 una labor que se realiza con dos fuerzas distintas generadas por una misma persona se consideran como la labor que hace una persona con una sola fuerza y de ser así quien lanzó el objeto quedaría obligado a ofrecer un jatat o dilma o a lo mejor o a lo mejor se considera como si la labor hubiera sido realizada entre dos personas y por ende el lanzador está exento de dicho corban entonces fue la Gemara Tiku esto queda sin respuesta hasta que llegue el Yahu Anabim para aclararnos todas estas dudas que tenemos en la Gemara Amar Rabi Amar Rabi Yohanan dijo Rabi en nombre de Rabi Yohanan una persona que se encontraba en un dominio público metió la mano dentro del patio de su prójimo y recibió agua de lluvia en su mano y luego sacó el agua del patio en ese caso la persona queda obligada a tener un corban jatat por haber sacado el agua de un dominio privado a un dominio público Matkifle Rabi Zera objetó a esa señal Rab Zera que diferencia hay entre un caso en el cual fue cargado por su prójimo y este caso en el que fue cargado por el cielo ¿por qué en un caso en el caso de la Mishnah cuando el pueblo sacó a la calle el objeto que el dueño de la casa le había puesto en la mano y había extendido hacia la casa quedó exento de un jatat y sin embargo cuando la persona sacó la mano del patio con agua con agua de lluvia que había sido enviada desde el cielo quedó obligada a ofrecer un corban jatat y si él no hizo ni siquiera la quidad el levantamiento del objeto en ninguno de estos casos responde a la llamada lo tema no debes enseñar la Mishnah diciendo recibió agua de lluvia en su mano sino recogió agua de lluvia en su mano pues eso se refiere a la situación en la que una persona metió la mano al patio y golpeó el chorro de agua de lluvia provocando que esta cayera en la mano que tenía afuera caso en el cual él sí hizo el levantamiento del agua en el patio pero en efecto si las aguas cayeran solas en la mano y la persona las sacara afuera quedaría exenta de ofrecer un corban jatat un sacrificio delictivo por no haber hecho el levantamiento de las aguas en un dominio privado la camarada plantea una dificultad con respecto a esta interpretación de las palabras de Rebio Hanan y dice ¿cómo puede decir esto? si para estar obligado a ofrecer un corban jatat es necesario que el levantamiento del objeto se haga en un lugar que tiene una superficie de 4x4 tefajim y en medio del aire no hay medidas ante esta dificultad la camarada replantea el caso y dice amar rabijia verde de Rabuna dijo Rabijia el hijo de Rabuna es decir el caso de Rebio Hanan se refiere a una persona que recogió agua de lluvia de encima de una pared mientras el agua se deslizaba por ella y desde ahí la sacó a la calle la camarada rechaza también esa solución si la persona recogió el agua encima de una pared también cabe preguntar dejarlo como puede ser como puede estar obligada a traer un corban jatat si el agua que fluía por la pared no reposó y quien levanta un objeto que se está moviendo no se considera que hizo el levantamiento del objeto además resuelve y dice que de amar rabba becotel mechupa el caso es como lo que dijo rabba para explicar una mishnah se trata de una pared inclinada una pared en forma dependiente al ser ancha por abajo y estrecha por arriba la cual permite que el objeto que esté sobre ella se encuentre en reposo ahaname de kotel mechupa aquí también la enseñanza de rabbi yohanan se trata de una pared inclinada que por su inclinación no permite que el agua fluya libremente sino que mientras otra agua no la empuje hace que ésta permanezca retenida por eso la persona que la levantó de ahí y la depositó en otro dominio quedó obligada a ofrecer un jatara beja idmar de rabba y sobre qué asunto enseñó la respuesta de rabba ahadidnan sobre aquello que se enseñó en una mishnah que está en el tratado de eruvín pasamos a la mudbet y dice así ayakore sefer alha is cupa si una persona estaba leyendo un libro es decir un pergamino enrollado en el umbral de su casa lugar que por su tamaño se considera un dominio carmelit benit galguel hacefer miado y se desenrolló el libro de su mano el pergamino y el libro cayó en el dominio público golelo etzlo perdón dice en este caso lo mantuvo agarrado por uno de sus extremos que lo vuelve a enrollar hacia él y de esa forma lo traiga de vuelta al umbral pues el libro ya que la persona todavía lo mantiene agarrado no se considera que reposó en el dominio público y por lo tanto la persona al enrollarlo no realiza el levantamiento del libro en el dominio público sino únicamente su depósito en el umbral acción que no fue prohibida por los sábados si la persona estaba leyendo un libro en lo alto de una azotea que es un dominio privado y se le desenrolló el libro de la mano pero lo mantuvo agarrado mientras no haya llegado a una altura viviese desde el suelo que es la parte del espacio al aire libre que se considera dominio público lo puede enrollar de nuevo hacia él pero si ya llegó a una distancia de 10 al fajín o menos del suelo que lo voltee sobre la cara escrita de forma que la escritura mide hacia la pared y la parte lisa al dominio público para no dejar el libro tirado como desdén y aunque en ese caso también la persona lo mantuvo agarrado por un extremo y si tira de él para llevarlo de nuevo a la azotea no realiza el levantamiento del objeto en el dominio público de todas formas los sabios lo prohibieron no vaya a ser que en otra ocasión no lo mantenga agarrado por un extremo y lo levante caso en el que sí le diría la prohibición de la Torah muy bien entonces continúa la Gemara y la Gemara dice dice así y preguntamos sobre esta Mishnah ¿por qué cuando el libro llega a menos de 10 se fajín del suelo la persona tiene que tiene prohibido tirar de él y debe voltearlo sobre la cara escrita aloná que el libro no reposó en el dominio público sino que quedó suspendido en el aire y si los sabios lo prohibieron por el temor de que en otra ocasión no lo mantenga agarrado por un extremo tampoco se entiende porque hizo un levantamiento punible en el dominio público y el que el libro estaba suspendido en el aire y para resolver esta dificultad dijo Raba la Mishnah se refiere a una azotea que tenía una pared inclinada es decir una pared que al ser ancha por abajo y estrecha por arriba formaba una pendiente de forma que el libro al desenrollarse quedó tirado sobre una parte inferior de la pared a menos de 10 se fajín del suelo es un caso en el que el libro sí reposó en el dominio público asimismo quien recogió agua de lluvia de una pared inclinada y le sacó a otro dominio quedó obligado a ofrecer un sacrificio delictivo por haberla tomado de un lugar donde sí estaba el reto ahora dice que mod llamar Raba de Sefer de Abed de Nayar es decir se puede decir lo que dijo Raba solamente en el caso del libro que es algo que se puede quedar quieto en una pared inclinada pero acaso se puede decir que el agua se va a quedar quieta en una pared si el agua solo queda en estado de reposo en un lugar que tiene un receptáculo entonces sigue sin entender por qué según Rabi Yohanan quien recogió el agua y la sacó a otro dominio tras que dio una prohibición de la Torah él más bien es así como dijo Raba Begon Shekalat Ma Meal Gabé Guma Rabi Yohanan trata de un caso en el que la persona recogió el agua de lluvia dentro de un hoyo la Gemara se sorprende la respuesta y se recogió el agua en un pozo en un hoyo es obvio que en ese caso debe referirse un Hatat por qué tendría que enseñarnos Rabi Yohanan esta ley y explicar por qué tendría que enseñarnos esta ley la Gemara explica y dice Mau de tema Smaim Al-Gabé Maim Lab Anahá Hu que es lo que yo podía haber pensado que el agua acaso se puede el agua quedar quieta en una pared una pared y dijimos Maia Maia Maim Al-Maim Al-Gabé Maim Laban A-Haú fue necesario que nos lo dijera ya que podríamos haber pensado que el agua que está sobre otro agua no se considera en reposo porque no está tocando el suelo y según este razonamiento si alguien sacó de un hoyo las aguas que había en la superficie y las llevó a otro dominio no hizo levantamiento de las mismas sino su depósito quedando exento de un jatá por eso viene la Mishnah la Bredita y te enseña la opinión de Rabi Yohanan que no es así como hay que pensar ya que toda masa de agua se considera un solo cuerpo y tanto las de la superficie como las de las profundidades tocan el suelo por lo tanto quien las saca de un hoyo y las lleva a otro dominio trasguida la prohibición de la Torah y queda obligado a ofrecer un corban jatá y esta enseñanza de Rabi va con acuerdo con su mínima postura llamar Rabi pues dijo Rabi el agua que se sobre otro agua se considera en reposo ya que ambas forman un solo cuerpo ya que su parte inferior toca el suelo se considera que todo el agua está en reposo pero la nuez que está flotando sobre el agua no se considera en reposo ya que la nuez y el agua no forman un solo cuerpo si bien el agua toca el suelo la nuez no lo hace ahora dice va de Rabi preguntó Rabi si una nuez dentro de un recipiente y el recipiente flotaba sobre el agua y alguien sacó la nuez del recipiente y la llevó otro dominio cuál es la ley nos guiamos por la nuez es decir cómo esta se considera en estado de reposo con respecto al recipiente que la contiene la persona queda obligada a hacer un jatat a ofrecer un jatat o Dilma o a lo mejor o quizá nos guiamos por el recipiente y ya que este al flotar sobre el agua no está en estado de reposo pues se mueve continuamente y con él la nuez la persona queda exenta de un corban jatat concluye Agamara y dice esto queda en duda hasta que llegue Eliao Navi para estudiar con nosotros muy bien dice que es lo que dice la ley respecto a un caso en el que había aceite flotando sobre el vino y una persona agarró el aceite y lo sacó a un dominio público esto se manifiesta en una maglo que tiene una discusión entre el avio y los sabios de Tania como se enseñó en una mishnah el aceite de Terumah flotando sobre el vino también de Terumah es decir una persona que está impura que tiene que purificarse a través de la inmersión en el mikveh que es lo que ya hizo que ya tiene que esperar a completar su proceso de purificación con el sacrificio correspondiente pues está entre la tebilá y el sacrificio dice un tebulyom que tocó el aceite lo pasal el a shemen bilbad únicamente invalidó y purificó el aceite únicamente y no se considera que también tocó el vino la viohanam bar nuri omer la viohanam benuri dice que ambos están unidos el uno al otro y cuando el tebulyom tocó uno de ellos se considera que tocó ambos invalidándolo la misma discrepancia existe en el caso de un individuo que agarró el aceite que estaba sobre el vino o sobre el agua y lo llevó a otro dominio según los sabios al no haber unión entre ambos líquidos se considera que levantó algo que no reposaba sobre el suelo y está exento de ofrecer un jatat y según la viohanam benuri al estar juntos se considera que levantó algo que reposaba sobre el suelo quedando obligado a ofrecer un corban jatat dice amar rab avin amar rabi ilai amar rabi yohanan otra enseñanza de rab avin que dijo rabi ilai en nombre de rabi yohanan haya taun ahalim un mashkin la persona estaba cargada con alimentos y bebidas dentro de un dominio privado y comenzó a caminar con la dirección de trasladarlos a una esquina del mismo dominio pero cambió de idea y salió con esto del dominio al dominio público y estuvo entrando y saliendo del dominio todo el día sin detenerse en ningún momento la persona no queda obligada a traer su ofrenda hasta que se detenga y comienza a caminar de nuevo esta vez con la intención de sacar la carga del dominio en el que se encuentra y al detenerse los deposita y anula el levantamiento inicial que no fue un levantamiento prohibido y al renudar la marcha con la intención de trasladarlos a otro dominio se hace un levantamiento prohibido de esos objetos completándose la labor con la que con el subsiguiente depósito de estos en otro dominio pero si la persona deposita lo que está cargando directamente en el dominio público sin detenerse en el dominio privado que el levantamiento inicial no lo hizo con la intención de llevar los objetos afuera y la Torah solo prohibió realizar una labor permitida es decir malejet majashebet lo que significa que la persona debe tener la intención de realizar la labor que la Torah prohibió en este caso la de levantar el objeto con la intención de sacarlo del dominio y depositar en otro dominio ahora dice así la gemara acota amar a valle dijo a valle dijo a valle le voy a llamarle le fuche y esto es cierto siempre y cuando la persona se haya detenido para descansar pues si se detuvo para acomodarse sobre el hombro los objetos que cargaba está exento de ofrecer un corban pues ese tipo de parada no equivale al depósito de los objetos continúa vaya explicando y dice mi mai de donde lo sello esto y de amar mar de aquello que dijo aquel sabio mi maestro rabba rabba toj arba amot si una persona está trasladando un objeto a lo largo de cuatro amot dentro del dominio público y estuvo dentro de los cuatro amot y solo para descansar está exento de ofrecer un jatad ya que prepararse para descansar equivale a depositar el objeto en el suelo y a continuación perdón y continuar caminando equivale a levantarlo con lo cual al principio y al final le da el objeto cuando cuatro amot seguidos del dominio público le meta lecate hayib y se armará y dice pero si se paró para acomodarse sobre el hombro el objeto que cargaba entonces queda obligado a ofrecer un corbanjo patat ya que esta parada no cuenta con un depósito y es como si se hubiese trasladado el objeto cuatro amot en el dominio en el dominio público sin detenerse hoy no hay gan por ser su champurín en cambio si esta persona recorrió los cuatro amot y se detuvo más allá de los cuatro amot y continuó caminando ahí está dice que si se paró para descansar queda obligado a ofrecer un corbanjatat ya que una parada para descansar equivale al depósito del objeto en el suelo completándose la labor prohibida sin embargo si se paró para acomodarse sobre el hombro la carga entonces está exento del jatat ya que esa parada no se cuenta como un depósito y si después de continuar caminando otro le agarra el objeto de la mano recorriera cuatro amot y lo depositara ambos estarían exentos ya que el primero solo habría hecho el levantamiento y el segundo solamente el depósito Maika Mashmalan que es lo que nos está enseñando David Juanan en el caso de la persona cargada de alimentos y bebidas es decir que la persona no hizo perdón que la persona esté exenta de un corban de un sacrificio porque el levantamiento de los alimentos y las bebidas no se hizo desde un primer momento para eso para llevarlos al dominio público pero si esto ya lo dijo ya lo enseñó el rabbi Juanan una vez pues dijo el nombre de el rabbi que dijo el rabbi Juanan aquel que traslada objetos de una esquina a otra dentro de un dominio privado y una vez comenzó su traslado cambió de idea acerca de dónde ponerlos y los sacó al dominio público Patur está exento de ofrecer un corban jatar ¿por qué? porque no hubo un levantamiento desde el principio para llevarlos afuera contesta la Gemara y dice Amorae Ninhu dice la forma de transmitir esta enseñanza de rabbi Juanan es una cuestión que depende de los Amoraim los sabios de la Gemara Rabilay y Rabami Maramar lo lo Behai Lishna Humora Mar Behai Lishna es decir un sabio dice que no fue con ese lenguaje que fue enseñado y el otro dice que sí fue con ese lenguaje que fue enseñado la Gemara presenta un nuevo tema a debatir dice Tanurabana dice nuestros sabios en la verita Amosí Mehanut Lepaltia una persona perdón Lepaltia Delej Sab Hayab una persona que saca un objeto de una tienda que es un dominio privado y lo lleva a una plaza que es un dominio público pasándolo por un porche que es un dominio carmelí queda obligado a ofrecer un Corban Jatar y si lo saca únicamente perdón Benazay y en cambio Benazay exime dicha obligación dice se entiende bien la opinión de Benazay ¿por qué? porque Benazay enseña y dice que el que camina es como el que se detiene ya que es en este caso la persona caminó por el porche que es un dominio carmelí se considera como si hubiera depositado el objeto en él y lo hubiera vuelto a levantar de ahí por lo tanto se considera que sacó el objeto de un dominio privado a uno carmelí que es el porche y de uno carmelí a un dominio público por lo que no realizan en ningún momento la acción prohibida por la Torah el arrabanán nejiname de kasabre majalaj lo que omedame pero los sabios si bien opinan que el que camina no es como el que se detiene hay ashkajna que hay de todas formas donde encontramos en que en un caso como ese la persona queda obligada a ofrecer el corbanjatar quizá la Torah se lo considere una transgresión cuando se lleva el objeto directamente desde un dominio privado a uno público sin pasar por un carmelí bien entonces así es como vamos a a concluir el estudio de hoy y mañana vamos a continuar con nuestro estudio en Masejet Shabbat final de la página 5 y toda la página 6 muchas gracias por estar ahí por conectaros por seguir las clases por verlas en YouTube y nos vemos mañana en la rizcúr de inicio Gracias.